El candidato de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias, indicó que los partidos Acción Nacional y el de la Revolución Democrática darán su postura sobre el proceso electoral hasta el miércoles, cuando las actas ya hayan sido contadas una por una. Dijo que el programa de resultados preliminares señalan solo eso, resultados preliminares, por lo que se espera los cómputos distritales y el conteo de acta por acta, para hacer un pronunciamiento, un acta o un voto puede hacer la diferencia, agregó. Reconoció que el pensamiento oaxaqueño es tan diverso como su cultura, por lo que se necesita encontrar mecanismos de lucha social y de diálogo para lograr una mayor gobernabilidad. Este miércoles dará a conocer su posición política y el proceder jurídico a través de su vocería para que quienes votaron por él conozcan si hubo o no transparencia en las elecciones. Igualmente agradeció a todos los que creyeron en esta coalición. Lo que hasta el momento nos enseña la jornada electoral es que el pensamiento político de Oaxaca es tan diverso como su cultura y que necesitamos encontrar nuevos mecanismos de lucha social y de diálogo para lograr una mejor gobernabilidad. De acuerdo con el conteo de acta por acta que estamos haciendo, la elección aún no está definida. Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión.